¿Cuál será la necesidad de contar quién soy? Para no morir, para no olvidar Que la vida es un pequeño soplo de libertad Hoy seré canción, volaré detrás En las copas de ropa, del campo y de la ciudad Para no morir, para no olvidar Que la vida es un pequeño soplo de libertad Yo soy una de tus seres Una más lugar de soledad Mis penas correnseos Mis oportillas de la oscuridad Bueno, 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 bueno Ya vamos viendo la misma idea, ¿no? Podríamos seguir desarrollando la idea Oe, oe, oe Oe, oe Oe, oa Oe, oa Oe, o Oe O 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!